buenos días por la mañana 11 de la mañanita acabo de coger el grab más económico que nos lleva hasta el aeropuerto económico pero llevas un sacrificio vamos a reventar tenemos el bueno de no que ir a la una y media una cuarenta bye bye si no te queremos mucho y a partir de ahí ruta hasta desde bancos castro donde no y luego hay que coger un taxi o lo que podamos y un taxi o un carro si nos lleva hasta la frontera con laos y luego voy a cruzar la frontera terrestre y ya está bien bien un burro y todo se hace falta un burro se hace falta habrá que poner las forzas aquí estamos con 20 minutos después 500 poquitos con el grab ha sido un poco menos pero le hemos dado un poquito de pie para el hombre 13 40 urontali terminal 2 vaya 14 15 hay que desplazarse hasta el otro nada ni una el hombre el pobre primera prueba superada esto en listo maletas pasadas de peso y ahora tengo que ir al control doméstico de partos no foto no vídeo un detalle a tener en cuenta es que nos han hecho me han hecho revisar la maleta por el power van que es de 30.000 y está bien ahora que el cartel no lo sabíamos que máximo hasta 32.000 los que pasan de 32.000 miliamperios como este que se muestra de la imagen de 50.000 no permiten llevarlo ni siquiera en la maleta de mano puerta de embarque número 32 vuelo de 306 13 40 no queda 32 para allá el embarque es a la 1 y 10 tenemos unos 40 minutos libres curioso que tenemos 40 minutos y un burger king ahí joder el puto destino mirad puerto 32 lo que es ese ese es el avión ese es el puerto 32 o el finger 32 pues será hello tu menú angus black truffle y claro como los dos cortitos no saben estarse quietecitos ni ser flaquitos primero han dicho bueno iremos al 7 así no comemos tanto no no venga va va vamos el burger ya que está aquí y ya metidos en la harina hemos dicho ahora darnos la doble y la bebida grande que no moriría para tonterías no bueno hemos quitado los entrantes también hemos quitado los entrantes poco a poco poco a poco a poco podemos saturarnos pues a esperar que esto quite y alegría para el body hoy yo más te parece bien te parece súper la llamada de la alegría hoy 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 o si es un pepe lo como es lo un pepe pues bueno tampoco les hemos sobrado tanto hemos toread en plazas mucho mayores a los fines fetes una en punto vamos a la puerta de embarque uruntani 13 40 cambio a la puerta 34 y retraso hasta las 4 y 25 con nuestros 3 horitas de retraso vamos a dirigirnos a la puerta de embarque que marca ahora son las 3 y 20 aquí seguimos esperando nos han llamado que fuéramos haciendo cola y con la gaceta de embarque y el pasaporte para darnos una madalenita de banana y coco y un agua calentita calentita para que te hagas un té para resaltirse de las tres horas de espera aquí en el aeropuerto indemnización igual no te dan mucha pero coño quien quiere una indemnización teniendo la madalena de banana y coco y una agua calentita y una agüita calentita el avión ni siquiera está aquí eh no está mal la cosa no está esa más fin pollo está bueno o sea que podrías esperar 4 horas más por otra si te dieran 4 horas más sería un buen trato joder pues ojito que te la traen ¿por qué? Departure time 4.40 son las 4 en punto y aquí no ha aparecido ni el apuntador Acabo de 13 horas vamos camino de eso eh bueno por fin 4 y media de la tarde y nuestro que parece que será nuestro avión entrando ahí en el finger no sé que puta locura es esta ahora que ha llegado a verlo el avión de jejeje el avión de la no hay que embarque en la 34 nos cambian de nuevo la puerta 32 y 14 4.40 finalmente parece que entramos uy 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 una bestia un día llorgo bajó quiero sí que sí que sí que sí que nos vamos doy a los diez ya sentaditos hace un calor de tres pares de cuyones Pero parece que no vamos Bueno, ahorita hay algo de vuelo Y a las 6 Si todo va bien más o menos En Udontani 17 y 17 horas Me ha caterizado por ahí Y a las 6 Bueno, pues desde aquí hasta la frontera Con Laos, he estado unos 80 kilómetros Desde el aeropuerto Será, me imagino, una hora y pico Son ahora las Las 6 y media Y allí pues hacer el paso El pasaporte Y luego coger otro Hasta otro coche Hasta el hotel El Batman creo que estamos esta noche ¿No? Sí Sí, Batman o Gatman Gat, Gat, House O Batman Ahí en Viancial Sí Estamos aquí a unos kilómetros de la frontera Y nos indica el taxista Que los coches delante Son vehículos de la OBS Por la placa Que llevan la placa de matrícula De color amarillo O sea que ya estamos cerquita Espero que nos salga bien Porque esto está más oscuro Que el ojo al culo Está como para pasar la noche aquí Tiraditos Caminar 4 horas y 14 minutos Sin GPS, ¿eh, Titi? Eh... No sé si se ve con los instales tintados Pero ahora ya los tuk-tuk Ya tienen el formato ese de los tuk-tuk Que tienen en laos Que es La motillo delante Una rueda del manillar Y los asientos Los dos asientos a los lados Tipo el red track de Chiang Mai Bueno, estamos cruzando el paso fronterizo Ahora de aquí de Nongkai Y ojito a la locura Porque Aquí ahora se conduce a la izquierda Entonces Los coches de Laos La frontera Conducen Digamos con las normas de España De Europa Y los coches teilandeses Tienen que Que hacer el giro El cambio de dirección ¿Tienes aquí? ¿La frontera? ¿Tienes aquí? Sí, sí Ah, ok, ok Nongkai Customs Founder y Post Bienvenidos a Tailandia Ok Choc de Vale, pues Siete y media Ya acabamos de Nos acaban de dejar Aquí me pasó el fronterizo Quedan dos escollos Estos son los tutu que decía antes Quedan dos escollos principales Por salvar Primero Primero A ver A ver cómo hacemos Lo de los dólares El mister Sándalo Pachulín Ha traído dólares Para Para pagar la visa Y el segundo Cómo llegamos Hasta Vientiane Bueno De una forma o de otra La apañaremos Si o no Sándalo Sí 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 Está acojonado Está acojonado Terminal De salidas Paz por control Voy a apagar la cámara Vale Paso fronterizo De salida De Tailandia Listo Y ahora habría que pillar Un ticket hasta la de La frontera De Laos Había que pillar un bus Un ticket Un ticket Un ticket Un ticket Un ticket Vale Un ticket Un ticket Un ticket Son 30 Y 30 A la izquierda Ahora el bus Hasta el paso Fronterizo De Laos Y que nos ve En La entrada Allí Sal service Deja las maletas Tu mismo Como te lo sepete Guapo la decoración Está precioso El ticket De este autobús No sé si lo hemos comentado Antes Han sido 35 watts El que lleva De la salida Líquida De Tailandia A la frontera De entrada De Laos De 170 watts Los dos Algo Algo menos De 2 euros Un euro Cada uno Más o menos ¿Vas a la zona VIP? Sí Hostia Vaya cabrón ¿Vas? Poder Como valorar La aportiguación Te está pegando Unos saltos Carteles de bienvenidas Bienvenidos A la República Popular De Laos Bienvenidos A Laos Tremendo Tremendo Cada vez que coge Un bache O cualquier cosa Como se mueve Revienta riñones Esto Cuidado la cabeza Esto es bajísimo Pasaporte No sé Que quiere este tío Vamos a ver Pero bueno Pasaporte De Tailandia Sellado Ah vale Visan Arrival Pasaporte De Tailandia Sellado Salida ya sellada Y ahora Por La visa En Laos Ah pues supongo Que este tendrá Luego para transportarlo No lo crecerá Me imagino A ver que Por donde lo sale Esa es un arrival unit Ya form here Vale que en la frontera Hay que rellenar Este formulario Juntar la foto Rellenar toda la información Que piden Y entregarlo aquí En la oficina De policía Bueno La experiencia Desagradable Y asquerosa Con la policía De inmigración De aquí Al final Finalmente Si nos han dado La visa Nos han puesto pega Pero nos han hecho Una cerdada A nosotros Y a un par de personas más Hemos visto Que lo seguían haciendo Detrás Nos han negado Los dólares Nos han negado Luego los grabar Están en perfecto estado Perfectamente planchados No lo he mirado Pero diría Que tienen los números Correlativos Y Nada Que no Que ni dólares Ni tal Y No Bueno Si tenéis Bats Nos dice Si tenéis Bats Pues podéis Pagar en Bats Y digo Si cuánto es Y dice 1700 Nuestra señora Pero el cambio Dice Por no llevar Los dólares Bien 1700 Y nada Se ha cerrado Un mando Una cerdad Pero bueno Es lo que hay Lo comentábamos Antes Que hay Determinadas cosas Van Regularcillo No sé Que nada Se le ha pagado A la miserable Está el dinero Y que se Compacta Ahí Con nuestra salud Aquí en la frontera Hay un duty free Ahí al fondo Y todo esto Desierto Cuatro tiendas ¿Cómo va ese apoyo? Mira cómo Hacenlo en gps ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? ¿Tiene un dinero? ¿Qué es el dinero? ¡Hay un dinero! ¡Nosotros! ¡Qué estrecha! ¡Qué estrecha, tío! ¡Joder! Las rodillas No me caben Bueno 30 kilómetros Aquí en el En la lata de sardinas ¿Esta? Él le pone el 24 Seguramente en la cámara no se aprecie Por los estales tentados Y por la luz que hay Pero mola mucho Mola mucho Laos Estamos cerca de Vientiane La ciudad por normal Y aún así Es una zona muy parecida A las partes de Tailandia Menos desarrolladas Menos despobladas Estilo Pai La frontera con Birmania Sí, ciudades así un poco más Con Birmania, no, pero con Camboya La zona de Surin De Guriram Todas esas ciudades un poco olvidadas Y dejadas de la mano de Dios Pues es un poco la La sensación que da Laos O sea, ese poco desarrollo Que tiene el pueblo La ciudad Las ciudades Mola mucho 9 de la noche Acabamos de llegar Estamos llegando al hotel Y cruzamos la zona Una de las habilidades principales De un mercado nocturno Si hacemos el check-in rápido Igual todavía nos da tiempo De salir y pasear un poquito Y cenar por aquí No, pues yo Sí Sí, de aquí Sí, de aquí Sí, de aquí Sí, de aquí ¡Uy, pinchitos sí, qué rico! ¡Uy, qué maravilloso! ¡Uy, pinchitos sí, qué maravilloso! Bueno, pues resulta que el taxista, hijo de la gran puta, nos ha dejado de aquí y ha dicho, venga Titi, hasta luego. No es el hotel, pero gracias por la compañía. Menos mal que ha aparecido esta chica, parece bien simpática y dice que nos acompaña. Ahora veremos cómo llegamos. Cómo vamos, porque ella es moto, pero nosotros con esto, cargando esto. Qué remedio. Bueno, por siete minutos. No, no sé. Vaya aventura ahora para llegar al hotel. Tenemos que seguir a esta chica, siete minutos, ella en la moto y nosotros desde detrás. Bueno, a ver qué sale de aquí. Obradero, ok. Ah, mira, ves a Batman aquí, lo ves pintado en el suelo. La Virgen. La Virgen. Sí, es que el suelo tiembla, ¿eh? El suelo tiembla. Bueno, habitación de Batman. Supongo que lo de Batman es porque nos saldrán murciélagos de por ahí abajo. Y las vistas nos dan... A un tejado, no sé si se ve. Una oralita. Joder. Buen antro. A ver si. A la ducha de estas que se van por ahí. Bueno, ducha sin ducha. Básicamente. Lo que me he fijado en una cosa cuando entrábamos es que el escarón este es altísimo. Y la entrada... Uf, aquí hay un castañazo que se ha asegurado, ¿eh? Es que es muy alto esto, tío. Mira, ya sé quién va a estar aquí. Sí, ya te lo puedo decir. Ah, esto lo estrenaba yo. Tiro-ri-tori-tori-tori. Venga, vamos a cambiarnos, a cenar y a ver si podemos cambiar money por ahí. 10 de la noche salimos del Batman Get House. Qué pasote, ¿eh? En la recepción también tienen ahí el icono de Batman. En el callejón de entrada también tienen otro dibujo de Batman. Bueno, vamos a ver si podemos cambiar algo de viruta. Si vemos algo de mercado nocturno todavía. Y a buscar algo para cenar o comer. Mira, ahí está. Ha sido 30 euros los dos días. Así que, para cómo está la habitación y la ubicación, está de puta madre. Vamos a caminar un poquito y a ver qué se cuece por la noche del lado Vientiano. ¿Qué es? ¿Teatro de marionetas? Sí. ¿Qué hemos pasado antes con el lado de estos? V Hotel Vientiano. Está guay, ¿no? Ahora vamos a verlo. Bueno, finalmente el Night Market estaba... Cierran a las 10. Joder, qué ciudad más tranquila, ¿eh, tío? Me desmarca que cierra a las 10, colega. Así que nada, hemos... Era un poquito chusquerillo pasear por aquí. Hemos vuelto para el hotel y el dueño del hotel nos ha dicho que tirásemos esta calle y que todavía encontraríamos... Podríamos encontrar algún sitio abierto para cenar, pero que lo que más ya queda son barretos para tomar cerveza. ¿Hay peñita por ahí? Vamos a ver. Es parecido al sitio al que fuimos en Birmania, ¿te acuerdas? Vamos, ¿o qué? Sí, me estoy... Ahí. Gracias. Ok. Qué va. Bueno, la mesa tiene más mierda que el palo gallenero. No, dale, dale. Dale tú. Bueno, cogemos uno de arroz con un cerdo crujiente. Está a... Pues 30.000, 30.000 kips. Un euro, un euro y algo. Pilla dos de cada. Estos son huevos con... Ped, mate. Ped. Ped. Ok. Esto es unicatarro, ¿no, pollo? ¿Catatacitatarro, no? No, esto no, tío. Eso es lo nervioso. huevos de mil años, esto no sabemos que coño es, nos hemos achantado de coger dos, huevos de codorniz a ver, no es lo mismo bueno, aquí el hielito y ahora nos están en la birra está bien el local, ¿no? ah, vale, pues nada, campaign y salud o sea, cómo está la electricidad ahí, tío está como para chupar el cable ¿qué? ¿qué habíamos, segundo asfalto, pollo? te has limitado, ¿no? sí, porque no he visto no he visto los huevos de estos de mil años no has visto nada de tu interés, ¿no? no bueno, no tiene buena pinta, joder como repetí, he visto otro de esos eso está rico y esto es tofu, ¿puede ser? tofu, sí vale, pues salió campaign bueno, la torre va creciendo little by little sí, por encima, hombre una y esta no quiero que caiga tan poco no, no tiene que caer podemos empezar otra torre no, no tiene que caer al 24 24 25 25 25 24 24 25 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 Esta es la perrita más calentita que la hostia ¿Pelea con Yuval? Es más de lo mismo, ¿no? Sí, no había más verida Había de las patas que nos han cogido ¿De las patas? De las patas de pollo ¿Pata garnomo? Vale, pues... Ha lío con el tercer asalto, ¿no? Sí, ha traído la cerveza Sí, las ha sacado de ahí justo calentitas, calentitas Así que el hielo igual no va a estar ¿Van por fin? A ver, del primer asalto, si nos hemos aclarado Han sido 25.000 de la cerveza Que es un poquito más de un euro Que está a 22.000 Y el total de la torre que teníamos Más las dos cervezas 162.000 162.000 Hay que hacer la conversión Pero sí, me parece que un euro y pico la cerveza Y esto no sé cuántos hemos cogido, la verdad Pero, joder, muy barato Es tremendo que la peña va con chaqueta y guantes Chaqueta y guantes Hay un tío detrás tuyo sentado con chaqueta y guantes Bueno, y el personal de aquí también está todo el mundo con chaqueta, jerseys, sudadera Suadera lleva el pollo Bueno, los servidos estos, de puta madre, ¿no, pollo? Sí De puta madre de calidad, cantidad y precio El arrocito... El pollo, bueno... ¿Qué quieres que te diga? ¿Es crujiente al menos el pollo? En este momento no No En algún momento lo fue, ¿no? A ver, no todo puede ser perfecto, ¿no? No Vamos a ver si es que es el pollo malo o que hay birra de menos Ya dicen que no hay mujer fea, ¿no? Si me copa de menos Sí, es verdad Pues lo mismo con la comida Bueno, me dice el Pepeto que al baño hay que ir solo para vivir la experiencia, ¿no? Sí La experiencia... Es única Es única No lo tengo grabado, pero... Es más bien una experiencia única Es de terror Tengo que ir, ¿no? Te toca Te toca Venga, pues Voy a armarme de valor y voy a... Hostia puta Hostia la puta Hostias Me cago en la hostia No voy a parar para hacer las cositas Y luego la otra Qué barbaridad, tío De aquí hemos comido... Salida del vuelo... Hostia la puta Hostia la puta No voy a parar para hacer las cositas No voy a parar para hacer las cositas Oyster Hostia la puta